en qué anda la gente bueno hoy es viernes 8 viernes 8 de septiembre gané un storage en ashville a una hora y media de casa estamos a cinco minutos acá con el vale estamos yendo a buscarlo tenemos que hacer todo el papeleo y todo eso ahora un ratito les cuento cuánto salió y le muestro un poquito por arriba y cuando abra el storage y empezamos a revisar así que quédense ahí vamos bueno resulta que vinimos al storage acá está tiki tiki hicimos una hora y media de casa hasta acá por un storage que se parecía que estaba bueno pero la dueña llegó antes que nosotros y lo pagó lo terminó pagando y nunca me avisaron nunca nos llamaron y bueno nada manejamos hasta acá al santo botón porque perdimos el storage o sea se lo quedó la dueña al final así que bueno vamos a ir hasta el centro a ver si recorremos un poquito ahí comemos algo y capaz que le muestre un poco donde andamos por lo menos para para que vean ahí donde andamos así que no hay storage pero les mostraré un poquito la vuelta a la vuelta a ver qué onda un paseo no me iba a ser la antiguo está bueno está bueno ahora vamos a bajar y caminar un poco bueno ya llegamos a un estacionamiento acá acá en eeuu en la mayoría de los lugares te diría que en un 80 por ciento un 90 por ciento de los lugares hay que pagar el estacionamiento del estacionamiento no es gratis por lo tanto está estacionado allá el toni ahora venimos acá las maquinitas donde se paga puede ser por la aplicación vieron acá está toda la información de cómo se paga por la aplicación a mí no me están dando la aplicación así que voy a probar con esta otra maquinita que es súper sencillo ahora tenemos que poner la matrícula tenemos que poner cuántas horas nos vamos a quedar y se paga con tarjeta número matrícula o número de horas pongo dos por las dudas sale cuatro pesos por hora así que el total va a ser ocho dólares no tiene fondo mi tarjeta está autorizado así que me escupió mi cosa y si acá está el estacionamiento miren lo que le digo de los estacionamientos este por ejemplo es en la calle este estacionamiento y miren acá más maquinitas para pagar acá te dice left side y right side ahí se paga el estacionamiento miren qué buenos lugares coffee box está muy zarpado este coffee box muy épico ahora ya estamos en el centrito así que bueno vamos a buscar algo para comer pero esto me llamó mucho la atención quería mostrárselos allí está en el mismo estado donde estábamos nosotros en north carolina este lo único que este estaba o sea está como más al oeste del estado si tiene más o menos unos 70 mil habitantes así que bueno nada unos datos ahí lo voy compartiendo así también lo voy informando y vamos a hacer un storage no salió estamos acá y bueno hay que improvisar muchas tiendas tipo regalerías con cosas artesanales vamos a pasar una es no problem if i record and doing a youtube video bueno es de la tienda estaba preguntando si podemos grabar porque está en realidad yo que es una propiedad privada y capaz que no nos dejan grabar pero miren qué linda la tienda vamos a hacer como una vueltita rápido para que vean un poquito lo que hay sí están buenos los edificios bien antiguo todo me da la fachada de esta monta es la tienda está zarpado pensar que el storage que vos viniste a buscar tenía guitarras tenía tres guitarras se notaban y acá están mirá ahora las pagó la dinamera 2.000 dólares pero está bueno está bueno ashville como me cagaron pero bueno es parte de ya no ha pasado un par de veces no siempre es color a la rosa a veces nos pasa no ha pasado ya unas cuantas veces que estamos yendo en camino y y bueno nada llegan los dueños lo pagan antes y está es así y si se lo quedan y está bien este es un garrón que tenemos que viajar una hora y media y está y nos vamos con las manos vacías pero bueno nos quedamos con lo lindo de ashville así que nada vamos a pasear un poquito a comer y después volveremos a casa despejamos un poco la mente miren esto por acá qué buenas pinturas yo estoy en el medio de la calle que me emparta de acusar la gente así lo ven con más y eso se hizo en pinturas eso de verdad también que bueno tremendo lugar citado se picó se picó se picó se picó que pasó se prendió fuego algo se detiene todo el tráfico cuando suena alguna sirena así sea de policías o de bomberos se detiene todo y justito se puso un rojo para que yo cruce gracias bueno acá vamos a entrar a la otra regalería a ver qué onda está buena está buena está buena lo único que no me gusta de estos lugares cerrados es que me puede llegar a joder el copyright de la música bueno acá seguimos en la recorrida por el centro de ashville a los que tocan música en vivo vamos a verlo ahora acá estamos en ashville este en el centro seguimos la recorrida en el centro mira donde me metí qué bueno otra tienda más tipo de regalos muy lindos recoloridos todos mira este árbol que bueno es increíble me encanta quesorito ahí meta-venta y allí hay música en vivo que he zarpado ahora vamos a cruzar y lo vamos a ver llegamos acá al sitio de los mandalas es una otra tienda de regalería está buena no vamos a entrar a mostrarle pero sí le voy a mostrar un poquito la fachada por afuera me encanta toda todo lo que es fachada y decoración ese cartel es bueno y ahí todos los mandalas está bueno me encantan los edificios acá son súper antiguos miren eso ahí son como bien viejos pero allá también están increíbles acá se ve la tienda esa que entramos recién para no entramos pasamos por afuera tremenda acá cantando los amigos recopados venís comes algo acá tranqui chilling el mellow mushroom feed your head está bueno está bueno me gusta me gusta el mellow smartphone querés comer algo acá vamos acá está bueno bueno que entramos a entramos al lugar para pedir mesas vamos a ver si nos dan una mesa para dos personas miren que lindo que es está muy bueno muy muy bueno muy muy bueno bueno ahí nos van a ubicar afuera ahora nos toca una de las cosas que siempre me preguntan en instagram es tipo los precios de las cosas acá y a veces algunas cosas hay cuentos y muestros y esas cosas así que bueno ahora venimos a comer les voy a mostrar un poquito los precios de cómo sería este lugar este es el menú menú de bebidas alcohólicas menú de comida la gráfica del menú me encanta más clásico hamburguesas 15 dólares 14 dólares hay sándwiches si 13 14 dólares 14 10 más o menos son a todo más o menos en lo mismo alitas de pollo quizá acá cosas verdes naturales cosas locales miren platos por 11 dólares tengo por ejemplo puedes hacer tu propia pizza solamente con queso una chica te sale 14 una mediana 16 y una grande 18 pero para que tengan una idea este de lo que es igualmente hay lugares también más económicos y hay lugares que son mucho más caros siempre depende siempre depende mucho de dónde vas como en todos los lugares como en todos los lugares después de un rato de espera nos llevó la comida todo moscado de hambre el pollo se encargó buena hamburguesa echó un sándwich así que bueno buen provecho para nosotros pronto el almuerzo me llené te llenaste? cacho carne así estaba bueno no era del mejor pero estaba bueno así que nada un éxito un éxito vamos a seguir recorriendo un poquito más mostrarlo un poquito más ahí y bueno nos vamos con las manos vacías para acá y con la panza llena llegamos a una feria acá y me torcí el tobillo literal por andar no mirando al piso vamos a recorrer un poquito la feria a ver que qué onda hey thanks miren qué bueno esto qué lindo qué buenas cosas es chiquito la feria es tipo una cuadra es todo artesanal sí hay buenas cosas buenas cosas me gusta miren qué linda imagen esta de los edificios las montañas para esas chiquititas hay más grandes el edificio que le gustó el pollo al vale sí es como gótico arriba bueno acá llegamos a la otra parte de la feria hasta allá venimos del edificio vamos por acá vamos por acá vamos por acá nos acaban de echar por acá no nos echaron pasa que nos estaban diciendo que es un festival de comida que va hasta las 3 de la tarde son las qué hora es las 2 o sea una hora nos recomendaron que nos quedemos porque no nos va a dar el tiempo y dijeron que mañana abren de nuevo pues no creo que volvamos mañana así que bueno seguiremos viaje nomás nos perderemos el festival de comida miren qué divertido un museo hoy estamos un poco de pasada pero otro día podríamos venir con más tiempo recorrer mejor y entrar a este museo miren este teatro qué bueno que está es como bien antiguo como la mayoría de las cosas acá me gusta me gusta para que te servís te digo que está bueno está bueno este película me vas a comprar la entrada hay que comprar la entrada claro hola señor que viene a ver aventuras en pañales 2 mira acá está bueno está bueno bueno fin del paseo para nosotros para ustedes ya comimos quedamos llenos paseamos un poco y bueno nos vamos para casa lamentablemente no no pudimos hacer lo del storage no salió como como esperábamos no pasa nada son cosas que pasan ya no ha pasado un par de veces este y vamos a hacer el sorteo en este video porque la idea era que sea en este video pero como no hay storage no hay sorteo pero va a haber sorteo en el próximo video revisando un storage si donde revisamos un storage el próximo o sea el próximo video va a ser el sorteo así que bueno nada que sigan comentando que sigan comentando no sigan comentando siguiendo a miami storage 1891 siguiendo mi cuenta y mientras más comentan más chance de ganar así que bueno disculpen por el chamuyo si no ganes y pará pero bueno va a salir igual ya saben que hemos hecho alguno así que ya saben no es chamuyo no es chamuyo no salía como queríamos pero bueno son cosas que pasan a veces hay cosas que se escapan en nuestras manos y esta justamente fue una de esas y queríamos hacer el sorteo todo pero para no mezclar un poquito lo dejamos para el video revisando bien así que bueno nada muchísimas gracias y nos vemos la próxima chau